El partido Alianza Verde entregó avales y coavales en el departamento del Cesar. Tendremos felizmente 17 candidatos a alcaldías, avalados 9 principalmente, coavalados 7, y tendremos listas al consejo en 22 municipios de los 25 municipios del departamento. Es una presencia de la Alianza Verde en todo el territorio departamental. Adicionalmente tenemos una lista a la asamblea departamental en coalición con el movimiento en marcha y el movimiento Maíz, mayoritariamente verde la lista. Así que nos vamos muy bien dotados para esta batalla por la gobernación, por las alcaldías, por los consejos y por la asamblea departamental. Porque el cambio que el Cesar reclama no es un cambio de una persona, es una fuerza colectiva que nos va a permitir enfrentar los enormes desafíos, los apremiantes desafíos que tenemos los cesarenses en materia de pobreza, de desarrollo productivo, de cambio climático y desarrollo sostenible para cuidar la vida y nuestro ambiente, de transparencia en la gestión pública, de cuidado de los recursos públicos. Nosotros queremos que el 29 de octubre no gane un clan, que gane la gente. Y ese es nuestro propósito con este grupo, con este enorme colectivo que hemos presentado hoy a los ciudadanos y ciudadanas del departamento del Cesar y de cada uno de sus municipios. ¿Han sido avales y covales incluyentes? ¿Por qué hay de todos los sectores? Pues de todos los sectores alternativos y de todos los sectores sociales. Eso es lo que representa la Alianza Verde. Política alternativa, política de la buena, política decente, política limpia, política autónoma y por supuesto representación de la diversidad de los sectores de la ciudadanía cesarense, de los indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres, de los jóvenes, de los profesionales, de los académicos, de los liderazgos alternativos e independientes. Aquí no hay política tradicional, aquí no hay ningún asomo de clan, aquí no hay política amarrada a los intereses de siempre. Vamos a ofrecerle una nueva ruta, un nuevo tiempo, una nueva era al departamento del Cesar. En total, ¿cuántos avales entregó usted el día de hoy, doctor Sanguino? Bueno, entregamos al Consejo Municipal más de 300 avales, entregamos 11 avales a la Asamblea Departamental, entregamos 17 avales y coavales a las alcaldías, así que es un número muy importante, un grupo, un colectivo verde que va a reverdecer este departamento. Este departamento es verde en su color, en su bandera, pero necesita una huella, un sello, una ola verde que lo coloque en las exigencias de un siglo como el que estamos viviendo el siglo XXI.